Me preguntaron que si aún te extraño, sin titubear les contesté que si Les dije que tu adiós me hizo tanto daño que no me acostumbró a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte, honestamente pedirte perdón No saben que para eso es un poco tarde pues cambió de dueño su corazón Y te vi con él y de la mano muchos besos te dio y le correspondía Si de ahí te perdiste en sus brazos bailando aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón pude verte feliz y comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte, honestamente pedirte perdón No saben que para eso es un poco tarde pues cambió de dueño su corazón Y te vi con él y de la mano muchos besos te dio y le correspondía Si de ahí te perdiste en sus brazos bailando aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón pude verte feliz y comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí Música Música